Fue, la verdad, sacrificado poder llegar por todo, por el dinero, por los recursos, por el mantenimiento de las canchas. El fin de semana también, con la lluvia, que no pareció demasiado, pero dañó las canchas. Se tuvo que trabajar el contratiempo para que las canchas estén en condiciones. Y durante los tres días de juego se siguieron trabajando las canchas a la mañana temprano, durante el día, la noche, hasta a la alta hora de la noche. Un trabajo tremendo de la gente de mantenimiento del club. Y pudimos llegar a hacer este torneo que, la verdad, no teníamos tantas expectativas, por la situación, las inscripciones no iban bien en un momento, pero pudimos cerrar un muy buen número de jugadores, 50 jugadores en un torneo de este tipo, en el interior del país, es muy bueno, y realmente nos da muchas ganas de poder seguir. Y este año, más allá del calor, nos acompañó mucho el tiempo, no tuvimos lluvia, el apagón nos retrasó algunos partidos que tuvimos que postergar al día siguiente, pero después pudimos acomodar la programación y poder terminar esa hora tarde como queríamos. Mencionás mucho el tema de que este torneo se volvió casi como un clásico, y está bueno eso, de que más allá de las dificultades, mantenerlo, porque también, de alguna manera, los tenistas lo tienen presente en el calendario. Totalmente. Es un torneo que hace 13 años que está en el calendario nacional profesional de la Asociación Argentina de Tenis. La Asociación mismo sabe que este torneo está en esta fecha, fin de febrero, principio de marzo. Los jugadores, las academias, las academias de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires y demás, muchos entrenadores ya saben y lo programan dentro de su calendario, la planificación para este tipo de jugadores. Y la verdad que nosotros queremos seguir manteniendo ese estatus de clásico, seguir todos los años, acumular años, y como dijimos en la conferencia de prensa, es el club que más torneos profesionales ha tenido de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, de más cantidad de torneos de este tipo, de torneos nacionales profesionales, 16 entre hombres y mujeres, y realmente es un orgullo para la ciudad, para el club, para nosotros desde la Liga, organizando los torneos, y queremos seguir, queremos seguir sumando años, seguir transformándolo en un clásico, y si es posible, a través del tiempo, seguir creciendo y apostando más. ¿Cómo fue por ahí la recepción de la gente? Por lo menos en la final había mucha gente, además siempre muy respetuosa, que eso también es importante, respetar a los tenistas, que son los que están dentro de la cancha. No, totalmente, hay mucha gente que ya sabe, ha venido un montón de años, hay mucha gente nueva, también veo gente nueva, veo chicos, adultos que se incorporan a la actividad en el club, y vienen con expectativas de ver cosas nuevas, de ver algo que nunca vieron en vivo e indirecto, y la posibilidad de ver muchos de estos jugadores, que ya lo nombrábamos, el ejemplo de Nabone, el ejemplo de Renzo Olivo en su momento, o de otros jugadores que hemos tenido en este tipo de torneos, y después, en dos o tres años, no lo podemos ver más, porque ya están en el circuito grande ATP, y esto les sirvió como un trampolín. El año pasado, Lucho, reiniciaron un torneo de damas, sabemos que este año es complicado, ¿por ahí está también esa idea, o, bueno, dadas las circunstancias, lo planifican para otro momento? No, creeríamos que lo vamos a planificar para otro momento, en este momento no podemos confirmarlo, pero, bueno, está siempre en agenda la posibilidad de volver a tener tenis femenino en la ciudad, en la medida de las posibilidades, y viendo cómo van avanzando los próximos meses, también viendo si encontramos un hueco en el calendario para poder meter un torneo, o algún otro torneo que se haya caído, y podamos llegar a hacerlo en esa fecha, y siempre apostando, y si no lo podemos hacer, será tema de agenda para el año que viene, y así a seguir, siempre con la mejor predisposición, siempre poniendo mucho trabajo, haciendo muchas cosas a pulmón, y llegando hasta donde podamos llegar.